Hola, muy buenos días. Vamos a ver hoy este micrófono de Solapa. Es un micrófono que, bueno, pues viene respaldado por bastantes ventas y es uno de los más vendidos en Estados Unidos, en Amazon de Estados Unidos y la verdad que tiene un precio, pues, totalmente ridículo porque creo que va a estar por sobre los 15 euros o algo de eso y funciona tanto como de forma dinámica como de forma pasiva. Así que, bueno, pues yo creo que merece la pena que lo probemos y saquemos conclusiones porque la verdad es que, si funciona bien, puede ser una joyita. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos aquí dentro. Como veis, la caja del fabricante solamente nos indica por la parte exterior las compatibilidades que tiene. También podemos usar el smartphone, en cámara de vídeo, en PC y en cámaras reflex. También lo podemos usar, pues, para grabaciones de vídeo, presentaciones, entrevistas y también para selfies. Y bueno, esto es lo que nos encontramos dentro de la caja. Aquí podemos ver una pila de botón, una esponjilla, cortavientos, un conector jack mono profesional y una unidad central aquí que tenemos un conmutador para cambiar de pasivo a activo. Bueno, pues vamos a sacar esto. Y lo primero que vemos es esto. Es una tarjeta. Si estamos contentos, si no, en fin, lo típico. Esto es más de lo mismo. Un descuento. Y aquí tenemos, bueno, pues, un poquito la explicación del producto, que lo tenemos aquí en inglés y por aquí en chino o coreano, no lo sé. Bueno, pues aquí tenemos un código QR si queremos saber más y demás. Aquí solamente nos dice, pues, lo que podemos encontrar en la caja y qué funciones tienen. Y como os comentaba, pues, el conmutador nos va a permitir cambiar entre el modo smartphone y el modo cámara de vídeo o DSLR, que es una cámara reflex. Es bastante interesante y como ya os comentaba, pues, está avalado por muchas ventas en Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver qué tal, qué tal es, si es tan bueno, como dicen. Y por el precio que tiene, la verdad que la apariencia es muy buena. Tenemos aquí la pinza. Un cable bastante, bastante largo, que no hemos visto por ningún sitio lo que mide el cable. Porque igual viene en pulgadas o en pies o algo de eso, pero ya os puedo decir que este cable es bastante largo. Lo mediremos y lo dejaremos por aquí, la medida del cable. ¿De acuerdo? Para que sepáis el largo. Bueno, aquí tenemos un conector que es un jack mono, de los grandes, que se usa en profesional, ¿vale? En el mundo profesional. Y al quitarlo, pues, ya vemos un jack estéreo de los que llevan los manos libres de los móviles, por ejemplo, que tenemos cuatro conexiones. Un común y dos de audio y uno del micrófono, que es el que va a coger, en este caso, el smartphone o la tablet donde lo vayamos a conectar. Y vamos a seguir por aquí, que tenemos una pequeña pinza para coger, sujetar esta zona de control, esta parte central. Y aquí tenemos el interruptor entre smartphone y otros. ¿De acuerdo? Aquí tenemos si va a funcionar de forma activa o pasiva el micrófono. Y bueno, ¿cómo saber cuándo tenemos que usar una y otra? Pues muy sencillo. Lo colocamos en uno y si no va bien, pues lo cambiamos al otro. No es que necesitemos aquí un manual de la NASA, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos también una funda. Más que una funda, es un saquito de transporte, esto de terciopelo. Que bueno, que va genial porque esto es algo pequeño y una vez que lo terminemos de usar, lo metemos en su saquito y bueno, pues al cajón o donde lo vayamos a guardar y viene perfecto. Esto, muy bien. La verdad que de momento, por el precio que tiene, si todo funciona correctamente, ya está súper bien. Y aquí tenemos la pinza del micrófono, que es lo que nos queda por ver. A ver, vamos a quitar este alambrito. Ahí. Y aquí vemos el micrófono. Vamos a echarle un vistazo porque es súper pequeño. Vemos que solamente tenemos rejilla en la parte superior. Por aquí, por los laterales, no tenemos entrada de audio ni nada. No sé cómo lo captará. Esto, en teoría, va así montado. De forma que esto, pues ya es pillarlo a la ropa. Y ya está. Y bueno, le voy a poner la esponjilla y ya directamente lo que vamos a hacer es probarlo. Porque ya hemos visto lo que trae la caja. Las terminaciones son de primera. Ya lo estáis viendo que esto es metal. Esto es todo metálico. El cable es muy fino, pero es que tampoco puedo meter un cable muy grueso en un micro de este tipo. Lo que se trata muchas veces de que no se vea, de que pase desapercibido. Y no puedo meter un cable muy grueso. El largo del cable, pues ya os digo que está muy bien porque es muy, muy largo. Aquí hay mucho cable y aquí hay más de dos metros de cable. Más lo que ocupa el largo que tiene el cable que va del control al micrófono. Que también será casi otro metro. Una cosa importante, ¿dónde va la pila? Bueno, pues esto lo vamos a aflojar, ¿vale? Ya veis cómo se abre. Y ahí ya tenemos una pila, ¿vale? Sí que esa pila es de repuesto. La batería que tenemos aquí es de repuesto. Vamos a dejarla por aquí. Así que no solamente viene súper completo, sino que además nos ofrecen una pila de repuesto. Vamos, yo creo que ya me tienen ganado totalmente. Si todo sigue así, esto va a ser de traca. Bueno, y aquí podemos ver pues la marca, que es Maono. Así que vamos a ponerle la esponjilla y lo que vamos a hacer ya es irnos al PC, lo vamos a conectar y vamos a grabar unos audios y los escuchéis y bueno, y sacamos conclusiones a ver qué tal. Bueno, chicos, pues nada, lo tengo colocado el micrófono en la solapa, ya que es un micrófono de solapa, también conocido como Lavalier. Y bueno, pues creo que el sonido es impresionante para el micrófono, lo pequeño que es. El precio que tiene me ha parecido súper, súper bien conseguido. O sea, estamos hablando de un micrófono que tiene pues un precio de, pues creo que ronda los 15 euros. Y bueno, pues que es tanto compatible con teléfonos móviles como con el resto de dispositivos. Lleva una batería de botón interna, nos trae otra de repuesto y el sonido, pues ya lo estáis escuchando, ¿no? Un sonido que está bastante bien. Recoge todas las vibraciones del pecho también, recoge la voz perfectamente. Yo también lo estaba utilizando en dictados que utilizo y la verdad que he notado diferencias con un micrófono que utilizaba anteriormente, tipo pues de los que van integrados con auriculares y este funciona muchísimo mejor que el otro. A pesar de que el otro estaba mucho más cerca de la boca, este funciona perfectamente y me ha ido genial. Así que bueno, pues esa es mi experiencia. Espero que el vídeo os haya sido de ayuda. Un saludo y nada, gracias por ver el vídeo. Nos vemos. Hasta luego. Chau. 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 Chau.